Arrancan los competidores de la décima competencia, es perfecta la partida, saltar rápidamente por el centro de la pista el caballo Loaded Sniper a tomar la punta, ataca el tordillo Downcroft Fusey, en el tercero por fuera Flan Speed bien ubicado, en el cuarto por la baranda Waterfall, luego trata de movilizarse el tordillo Scory Brown dejando en el penúltimo al seis Bourbon Ice, mientras que el caballo Maryland Price se ha quedado en la última colocación, el cinco Loaded Sniper en punta, pero ataca Flan Speed por la parte externa contra el puntero está en cabeza a cabeza en 22-2, el primer cuarto de milla, Scory Brown está en el tercero en el cuarto de Downcroft Fusey, en el quinto intenta movilizarse por fuera el número seis, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, es la décima competencia de la tarde, última de hoy, Flan Speed pasó cómodamente a la punta, los Sniper quedan en el segundo, atropella para el tercero Scory Brown junto al caballo Bourbon Ice, Flan Speed se mantiene en la punta, atropella con fuerza el caballo Bourbon Ice por el centro de la cancha, Bourbon Ice contra Flan Speed que se defiende, Flan Speed está adelante, Bourbon Ice con fuerza por el centro de la pista, pero parece tarde, les gana el ocho, ganó Flan Speed Segundo para el seis, Bourbon Ice, tercero Maryland Price, cuarto Scory Brown Suf, 2021 Suf, 2021 Suf, 2021 Suf, 2021 Suf, 2023 Y